Este en realidad es un proyecto que viene de la Dirección de Política Estudiantil. Estamos acá con Alberto Ferreira, que es el coordinador de Política Estudiantil a nivel jurisdiccional. Ellos nos han tirado una propuesta que sería, hace ya unos cuantos años, de llevar el arte a lugares no convencionales, no a las escuelas, sino a la calle, a lugares, a barrios. Y trabajar sobre todo con los niños y con los jóvenes. Bueno, son nuestros privilegiados también en nuestra escuela porque tenemos muchos alumnos niños y nos faltaba esto, y también fue una idea de los estudiantes de venir a un centro comunitario, un merendero, a dos merenderos en realidad fueron los estudiantes, la idea de ir a hacer una intervención sobre elementos que sean de un fin útil, por ejemplo, unas mochilas, en este caso, pudimos comprar unas mesas con el monto del proyecto, unas mesas y unos bancos para que los mismos chicos que vienen aquí produzcan arte en los objetos que usan a diario. Así que es una forma de colaborar también con su forma de vida, que espero que no sea solo hoy, sino que sigan el tiempo, que prendan los estudiantes como una actividad solidaria y que sea buena para hacerlos mejores personas. Este merendero aquí de la calle Urquiza, los chicos han aceptado la propuesta realmente, ¿no? Se han ido sumando y cada vez hay más, ¿no? El arte, lo que tienen con los chicos, cuando hay juego, hay arte, hay color, música, participan, les encanta, nos llenan de alegría y de sorpresa. Luego el funcionario del Ministerio de Educación, Alberto Ferreira, señaló. Esa es la propuesta que se llama El Arte Sale a la Calle y que ya lleva varios años. Es una propuesta de la Dirección General de Educación Superior, canalizada a través del área de políticas estudiantiles, que involucra a todos los institutos de arte de nivel superior, a los institutos de formación docente. En la provincia de Córdoba tenemos 27 institutos de formación docente y desde el año pasado todos los institutos de formación docente en los meses de septiembre y octubre se suman a esta propuesta de salir a la calle, tratar de acercar la cultura, aquellos sectores más vulnerabilizados, más empobrecidos de nuestra sociedad y al mismo tiempo brindarles a nuestros estudiantes, futuros docentes, la posibilidad de reconocer diferentes escenarios, visualizar diferentes contextos e interpretarlos. ¿Forma parte de la currícula de la formación de los docentes? Los socios comunitarios forman parte de la currícula, pero este es un proyecto específico que tomamos dos meses al año justamente para salir a la calle, un proyecto jurisdiccional. Este año se han sumado además algunos institutos privados, tenemos dos institutos privados sumando un total de 29 institutos en la provincia de Córdoba que se acercan e involucran a escuelas primarias, comederos, escuelas rurales, intervenciones artísticas en centros de la ciudad o en aquellos espacios a los que no es fácil acceder a la cultura. Nosotros siempre decimos que a lo mejor en algunas ciudades es muy fácil el acceso a cines, a teatros, a una exposición de arte, pero la verdad que hay otros sectores en todas las ciudades y en todas las localidades en donde no es algo simple y la verdad que hoy ver a estos niños pintando, a esta alegría que tienen los niños y poder a través del arte, de esta manifestación artística encontrarse, estar todos juntos nos parece que es una propuesta que, como dijo Luis, hay que sostenerla a lo largo de los años y por eso estamos aquí acompañándola.